Hola amigos photoshopperos, ¿cómo están? Soy Nicolás Este video va a ser muy cortito en respuesta a un comentario que me hicieron en el canal Así que vamos a ver acá el comentario Con respecto a las mesas de trabajo Dice Fernando que no puede exportar con el fondo transparente Aunque lo configura así Tiene que deshacer la mesa de trabajo o exportar la capa independientemente Bueno, Fer, esto es en respuesta, me parece más práctico hacerlo así De hecho puede ser que a algunos les pase esto Así que me parece más práctico de esta forma De paso te invito a suscribirte a vos y a todos los que les solucione esta situación Con los que les voy a decir a continuación Bien, primero lo que dice Fer en este caso Él lo que hace es esto Yo acá abrí una imagen en photoshop Si bien es una capa sola Yo lo que hago es sacar el candadito para que se convierta en una capa vacía Capa cero Y lo que hago es crear una mesa de trabajo Digamos, ahí está, tengo la mesa de trabajo, tengo la capa En el caso de él o en tu caso, no sé Tal vez ya venís trabajando con una mesa de trabajo Yo prefiero no trabajar con mesa de trabajo Te dejé en un video sobre mesa de trabajo Por qué y bueno, qué me parece esto A veces es práctico, pero bueno, depende del tipo de trabajo Que haya que hacer Dije muchas veces trabajo En fin ¿Qué es lo que está pasando acá? Él quiere exportar con el fondo transparente Entonces lo que me dice es ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Bueno, yo agarro la capa, esta capa cero Agarro la varita mágica Le pido seleccionar sujeto Photoshop hace el proceso Ahí me hace la selección del sujeto Quiero invertir la selección Selecciono invertir Borro el fondo Pero cuando borro el fondo veo que queda blanco Y acá está como tramposa la cosa Porque si te fijas bien La ventana de capas me muestra que la miniatura de la imagen Está con fondo transparente Pero yo sigo viendo blanco ¿Por qué pasa esto? Entonces él dice, bueno, exporto Pero como tengo Bueno, él hace esto Él quisiera venir acá Archivo Guardar como O tal vez exportar Y le pide, por ejemplo Yoga Que es el nombre de la imagen En PNG Cuando guarda Ahí está Supuestamente transparente Pero cuando vamos a buscar la imagen Que acá está Yoga PNG La abrimos Sigue blanco Que de hecho no es el blanco original Porque acá atrás En el fondo del personaje Es otro blanco más oscurito Entonces Qué molesto esto, ¿no? La otra forma que él decía Es clic derecho acá En la miniatura de la capa Y le pide acá Exportar rápido como PNG Para poder conservar la transparencia Capa cero PNG Guardar Ahí sí le guarda Ahí sí le guarda De la otra forma no Y lo que él decía es La única forma que me guarda Es exportando la capa de este lado O Eliminando la mesa de trabajo Por ejemplo Desagrupar mesa de trabajo Y ahora sí Cuando voy a archivo Guardar como Yoga Esto se va a pisar PNG Se va a pisar Voy a decir que sí Ok A ver Ahí está Ahí se guardó Yoga PNG Ahí está transparente Se puede ver Bueno Fíjate que las únicas formas Que él me decía Que podía hacer Es O eliminándome ese trabajo O exportando solamente La capa Que le importa Que esté con el fondo transparente Bueno, muy bien Eso a modo como de repaso Ahora sí ¿Qué es lo que deberías hacer? Fíjate Yo voy a volver para atrás Ahí está Ahí tengo la selección hecha Elimino Borro Y es lo que él dice No tengo que hacer Esas otras alternativas ¿Cómo se puede hacer? Bueno Por defecto Las mesas de trabajo Se pueden configurar Y casi siempre vienen configuradas De la misma forma Entonces El problema está acá En que tenemos que pararnos En mesa de trabajo Que esto actúa como grupo Que de hecho ya te lo dije En otro de los videos del canal Y ahora vamos a la herramienta En la barra de herramientas De mesa de trabajo Y venimos acá A la opción de Cómo queremos que se vea Esta mesa de trabajo Fondo blanco Negro O transparente Acá está Transparente Ahora sí Esto es como a nosotros Nos interesa verlo Así que simplemente Ahora sí Vamos a archivo Guardar como Como hicimos Al principio de todo Y le pongo Ahora sí Como para darnos cuenta Y vengo acá Y le digo PNG Que nos importa Guardar el fondo transparente Ahí está Venimos acá Al fondo Y acá está Mira Ahora sí Yo hago PNG Fíjate Guardo el fondo transparente Entonces ¿Qué es lo que pasaba? En la mesa de trabajo Estaba configurada Con la herramienta Mesa de trabajo En el formato O el fondo blanco Así que asegúrate De pararte Mesa de trabajo Y decirle Transparente Y ahí sí Vas a poder ver Lo que realmente está pasando Y te va a guardar De esa forma Y vas a evitar Todo ese circo De cosas que Hay que hacer Así que bueno Espero que te haya servido El tip El consejo Te invito a suscribirte Y que invites A otros amigos Conocidos O compartas el video Porque acá van a encontrar Los mejores consejos Nos vemos la próxima Chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!